Hace nueve meses planeamos un viaje a la costa con mis amigos y al fin llegó el momento. Ah, pero un detalle, teníamos comida y bebida 24 horas disponibles. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy More, bienvenidos a otro video acá en mi canal de YouTube. ¿Cómo están hermosos? Espero que estén súper súper bien. Eso que acaban de ver en la intro es como cómo me desperté en mi día de hoy, pero no podía hacer mucho ruido porque comparto habitación. Porque como ven, el video de hoy es un vlog en la costa con mis amigos, pero el detalle de este video es de que estamos en un hotel todo incluido. Así que les voy a grabar qué onda, qué hacemos, porque hay muchas comidas, hay muchas entrecomidas. Y estoy con amigos que es súper súper divertido. Me acabo de levantar, son las 10.50, mis amigos siguen durmiendo porque duermen hasta tarde, porque nos dormimos tarde, pero bueno, yo me levanto temprano porque tengo que grabar, loco. Se trabaja igual. Estamos acá, ¿qué vendría a ser esto? No sé, el entrepiso donde vamos a desayunar, después viene el almuerzo y después vemos qué hacemos, les voy a mostrar también qué como. Vamos a desayunar. Antes de seguir con este video, ¿qué tenés que hacer? Suscribirte, muy bien. Acertaste, tic. Muy bien, un 10 para vos. Bueno, acá tenemos para ver qué desayunamos. Está Juli conmigo, no está listo, ven. ¿Qué te va a pedir desayunar? ¿Una media luna? No, una media luna y un té. Yo voy a ir por algo extraño y no quiero comer porque en un rato tenemos que almorzar, tenemos horarios para almorzar. De 12 a 1 y ya van a ser las 11, después a las 12 y cagué. Ahora sí, me pedí un vaso de agua con hielo helado porque tengo mucha sed, una media luna acá, tengo mi cuadernito, así que nada, vamos a arrancar la mañana sí. Algunos centímetros más tarde. Se terminamos de desayunar y acá hay un sector de juegos, así que vamos a jugar hasta que sean las 12 más o menos. Y mis amigos siguen durmiendo. Les vemos tarde, yo no. Hoy de ganar en el ping pong, vinimos a despertar a Tati que es la que comparte habitación con nosotros. Buen día amiga, saludos por mi blog de YouTube. Y ahora vamos a despertar a los chicos que en realidad creo que están despertando, o sea, vamos a ver cómo reaccionan. La de ellos es esta. Hasta el reactivo, no dale. Hola Maxi. No jodas. No, ¿por qué arrancó de mal humor Maximo? Ah, claro, ayer tuviste una noche jodida. Estás desestúpida. ¿Tienes que tenés el derecho a grabarme? Si me levanto. Te saludo con las espinillas de acá, que me sobran. ¿Por qué tenés espinillas? Es un chiste, pelotón. Ahora sí, a morfar. Bueno, acá estamos entrando, gracias, que caballero. Saluda para mi blog de YouTube. Hola. ¿Te conocieron o sea, mala onda? ¿Por qué me mardeaste? Ah, allá, allá, allá. Allá hay comida de mejora. Nosotros tenemos la mesa al frente y allá está toda la comida. Agarré un plato, ahí está el plato principal, pero no sé si me copa mucho. Así que vamos a ver que como hay puré, hay puré. Ya me puse puré, ahora creo que me voy a poner carne, un pedazo, puede ser, o de pollo también. Acá hay de todo, milanesa, de todo, básicamente. Ahí estamos. Acá hay ensaladas, así que ahora vamos a ver qué me sirvo. Y acá hay pan y estas cosas. Me puse lentejas, ahora vamos a ponerle limón. Miren, gente, así quedó mi primer plato, así que ahora vamos a comer. Están buenas las pastas, güey. Muy, muy colgadas. Bueno, terminé el primer plato, así que ahora me voy a pedir un poco de pastas que me antojé. Ahora sí. Esos son los míos, gente. Esos. Ok, acá está mi plato. Me voy a llevar quesitos y sal. Vamos. 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 Vamos a probar. Me encantó. Algunos centímetros más tarde. De postre agarré esta banana y, bueno, mis amigos se van a pedir postre. No sé qué se van a pedir. No, eso es sandía. Puede ser que lo cambie por sandía. No, pará. Yo terminé de comer, me llena. Estoy muy llena, pero bueno, ahora vinimos de nuevo acá con los chicos. Las chicas están en la habitación, creo. Vamos a jugar al ping-pong porque es re temprano. No, son las doce y media recién. Dale, dale, uno, cero. ¿Por qué de vuelta? No se atrampó. Hola, gente. Estoy acá en la habitación porque ahora vamos a ir toda la plaza. Los chicos que fueron a cambiar. Les voy a mostrar cómo es la habitación. Está hecho un desastre. Por acá el baño. Está la Tati. Está superadísima. Acá toda la ropa que duerme la Tati, ahí y ahí. Miren todo el quilombo. Esta literalmente es la realidad, acá no mentimos. Y bueno, también tenemos balcón que da vista a la pileta del hotel. Ahí se ve. El balcón también está hecho un desastre. Pero no, vamos a ir a la pileta. Vamos a ir a la playa, así que me voy a cambiar y les muestro. Bueno, me puse esta bikini naranja. No sé si me gusta cómo me queda, chicos. Ah, sí, ven. Ya fue, la vida es una lausa muy buena. Bueno, ya estamos por ir. Vamos a cargar agua acá ahora porque es temprano todavía para tomar algún traguito. Se vengo para la playa. Ok, literalmente es en frente, miren. Cruzamos esa calle que encima tiene mi nombre, Andrade. Estamos entrando a la playa. Les voy a mostrar el queridísimo mar argentino, papá. Ahí donde hay gente, eh. Vamos a ver dónde nos instalamos. Pusimos esto para estar acá. Lo pusimos acá, estamos bastante lejos. Vamos a buscar protector. Ahora ya estamos, eh. ¿Ya está la tonta? Listo para tomar sol. Bueno, miren, vine un rato acá al agua. Están todos jugando, haciendo de todo. Están acá, me voy a sacar alguna foto y después me voy a meter bien conmigo. Vamos a ver cómo está, está fría o qué onda. Helada, pero bien. Bueno, quería grabar un video haciéndome la sexy y me empapé. Me voy a ir a dejar así, se le ponen unas ganas de meterme. Así que nada. Vamos ahí. Para saltar a ver la merienda. A ver la merienda. Uy, no. Gracias. Un hambre. Y acá en mi vaso un traguito. Bueno, ahora que vamos a enterrar a Maxi. Recién estuvimos merendando, miren. Ahí hay restos de panchos. Y está viniendo el atardecer, miren. Está re linda la luz. Bueno, ahora se nublo. Vamos a ver cómo queda enterrado. Agujero, agujero, agujero para enterrar. Máximo se quiere pear un tiro. ¿Por qué accediste? Es la peor noticia en que tapaste tu dedo. Le volo en el contorno. Ey, yo le hice una almohadita. Sí, pero ahora no hubiera accedido. A ver, sal y sal y sal y sal y quedó marcado. Máximo. No. Miren cómo quedó tu forma, Maxi. Ahora lo vamos a acompañar al mar. Miren dónde está mi amigo. Estamos volviendo de la playa. Son las 7 para bañarnos. Porque tenemos turno para comer a las 8. De 8 a 9. Entonces, nada. Nos bañamos después, vamos a comer y después no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, por ahora es en esas. Se me sucio el vaso, se lo tengo que lavar. Bueno, me parecí bañada de pronto. Pero me voy a poner lo bastante tranqui. Te short y bocado. Sí. Con esta remera negra. Y bueno, después vemos qué peinado nos hacemos. Y se me voy a cambiar y les aviso que ando. De vainilla. Bueno, ahora mientras las chicas se preparan, voy a poner el aire y me voy a quedar acostada. Porque bueno, falta bastante todavía. Los chicos supongo que se estarán bañando, no sé. Y continuamos. Estamos yendo a comer. Me cambié todo lo que me iba a poner. O sea, remira. Ni que en ahora veo si les muestro bien el outfit. Mis amigos se fueron regalando, por suerte me esperan un montón. Ahí va, ahí va el outfit. Ese. Ese es. Está bien, ¿no? Para estar acá porque el hotel tiene todo. Tiene juegos. Enfrente está la peatonal. Así, hombre. Mucho no nos vamos a mover. Vamos a ver qué. Agarrando de cena. Tengo mucha hambre. Ay, esa es mi amiga. Me hice amiga una bolita. Muy tierna. Vamos a ver qué hay en el plato principal. Que les dije que cambia siempre. Ahí es como de un estofado. Así que vamos a probar igual. Ok, me pedí estofado con puré. Pan, queso y agua. Vamos a probar. Estaba rico. Sí. Ahí lo pongo. Yo al momento. Chicos, tengo mucha hambre. Así que vamos a comer hasta. Aparte no hay combinación más rica que tipo salsa con puré. Bueno, primero. Vamos a cortar la carne. Quedó el momento. Sí. Un éxito. Muy rico. Ché, se nos desmagnetizó la tarjeta y no podemos entrar. Pero la cena... Gracias. Ahí está. Les contaba, la cena estuvo riquísima. Me llené full full. Y ahora vamos a la habitación a hacer peace. Y espero no me voy a quedar jugando acá. Ahora les muestro. Minima no va a jugar al ping pong. Te gané. Te gané. Te gané. Te gané. Te gané. A mí no me gané. No. No. ¿Cómo estuvo el samba? No, no. Fue una locura. Nacho se cayó, literalmente. Yo directamente me quedé sin voz. Me ha de tanto gritar porque pare, que pare. ¿Cómo estuvo el samba? Literal. Miren, gente, lo fuerte que está el samba. Ahí estuvimos nosotros. No, no. Es tremendo, es tremendo. Miren de frente. Igual que eso no hay nada. Eso es lo más tranquilo. Ahora va a arrancar. Me están desnando las manos. Miren toda la gente que está viendo. Me voy a arrancar. No, miren cómo huelen. Momentos que no volverá a vivir. Ahora estamos jugando todos los autos. No, quieren. No, me crucé. Bueno, vamos a intentar sacar un peluche. Estamos todos por este peluche. Acá jugó Nacho, no sé. Vamos a ver. Qué nervios. Ay, la puta madre. Bien. Continúe. Ahora, ahora, ¿eh? Es de Sanachi. No pudimos sacar el peluche, pero bueno, nos estamos yendo a tomar algo. Pero Juan dice que mañana lo va a sacar. Mañana lo saco. Me gasté el sueldo hoy, pero mañana me voy a gastar el segundo sueldo. A la Rinaldo. Volvimos al hotel. Me pedí algo para tomar porque ahora cierra la barra a las dos y un pedazo de torta. Y ahora nos vamos a ver si está el nuevo alfajor de Havana acá. Vieron que está en toda la costa y a pasear un rato. Hay que ver si hay ahora. Por acá no lo veo. Es el agotado, dice. No. Seguimos paseando. Dos AM. Son los dos, ¿no? Por ahí. Bueno, ahora sí. Estamos acá. Vinimos a... A la playa. A la costa. A la playa. Miren, miren cómo se ve el mar, ¿se ve? A ver. Ahí va. Grindo. Una hora después. Para nada de bajón. Bueno, gente. Literalmente son las 3 de la mañana. Uh. Así que ahora estoy acá en mi cama. Bueno, la cama del hotel. Y me voy a dormir. Mañana les cuento. ¿Qué onda? Y finalizamos este video. Vamos a dormir. Hola, gente. Ya estamos en otro día. Básicamente del que les grabé. Ayer la noche terminó muy bien. Le voy a dar. Creo que fue una de las mejores que tuvimos acá. En la primera salimos. En la segunda nos quedamos acá en el hotel. Y en la tercera hicimos eso de salir a caminar por la playa. Además, que me copó demasiado. Me olvidé de grabar un montón de cosas. Pero bueno, al mismo tiempo disfruté. Ahora estoy acá por tomar un té. Son las 10 y 40 por ahí. Si les gustó este video, espero que les haya gustado. Suscribite si no te gustó también. Dale like por acá y por acá. Te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas. Bueno, gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo año. Chao.